A 25 días de las elecciones en Michoacán, candidatos a diferentes puestos de elección popular han presentado 25 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, aseguró el titular de la dependencia, José Martín Godoy Castro. En cuatro de los casos se trata de amenazas telefónicas directas hacia candidatos presuntamente por integrantes de grupos de la delincuencia organizada, las cuales son ya investigadas por la Procuraduría. Bueno, no tenemos nosotros evidencia ya formal de que sea de esa manera. Hay denuncias donde dicen, por ejemplo, hay una denuncia donde dicen, me están llamando por teléfono y dicen que las denuncias no pueden iniciar. Y bueno, estamos chequeando porque a la hora de la hora, como puede ser cierto, puede ser que su contraparte o alguna otra persona con determinados intereses esté recibido o esté realizando estos casos. En estos cuatro casos se han decretado medidas de seguridad para los candidatos que reveló José Martín Godoy Castro, contienden por presidencias municipales y diputaciones. Ya se han resuelto varias de ellas. De las que tenemos, tenemos cuatro denuncias por temas de amenazas, en donde el Ministerio Público ha decretado medidas de seguridad para las personas. El resto de las denuncias están relacionadas con robos y difamaciones a través de redes sociales. Temas de robo, de robo de personas, teléfonos, robo en oficinas. El Procurador de Justicia indicó que algunas de las denuncias presentadas por la presunta entrega de dadivas y la compra de votos no han prosperado por la falta de evidencia, pero es importante que los candidatos y partidos políticos denuncien para que haya constancia de los presuntos hechos ilícitos ocurridos durante los procesos electorales.